Trabajan de la mano con el medio ambiente. 647 niñas y niños de Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas forman parte de la segunda generación de Conociendo Nuestra Biodiversidad, CONUBI, Programa de Educación Ambiental en el Área de Conservación, La Amistad Pacífico. Así lo informaron en la página en Facebook del proyecto de paisajes productivos del PNUD. Indicaron que con distintos materiales, apoyándolos en chat de WhatsApp, docentes, familias y organizaciones desarrollan elecciones en formatos presencial o remoto. El CONUBI plantea siete módulos mensuales sobre el entorno, donde los ubica geográficamente con respecto a las áreas protegidas cercanas. Los colores biológicos se llama a actuar para mejorar la conectividad con el bosque. También se da la observación de aves y salvadantas, poniéndose en los zapatos de personas científicas para comprender y apreciar la fauna silvestre. Asimismo, se trabaja el agua, teniendo un uso correcto y el consumo responsable y agroecología, acciones de reflexión y pensamiento crítico sobre sus propios hábitos de consumo, igualmente la prevención de incendios forestales. Cabe indicar que el CONUBI es liderado por la CLEPE y las organizaciones ASANA, Asociación Amigos de la Naturaleza, el Pacífico Central y Sur, Costa Rica Woodrifle Foundation, los Cusingos y el Centro Biológico Montaña Verde, con el apoyo desde el PNUD Costa Rica.